Si tú quieres bailar Si tú quieres bailar Ven conmigo y vamos a vacilar Ven conmigo, ¿para qué? Ven, 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 vamos a vacilar Ven, vamos a vacilar Ven, vamos a vacilar Ven conmigo, ¿para qué? Ven, vamos a vacilar ¡Gracias! 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 Y tú también Si no quiere bailar Ven conmigo y vamos a vacilar Si no quiere bailar Ven conmigo y vamos a vacilar Si no quiere bailar Ven conmigo y vamos a vacilar Si no quiere bailar Ven conmigo y vamos a vacilar Gracias por ver el video